Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo que se debe replantear la estrategia que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán ha operado en la región de Tierra Caliente, toda vez que los resultados son notoriamente insuficientes. La estrategia del Comisionado Nacional o Comisionado Federal en Michoacán ha sufrido un enorme desgaste. El esquema que diseñó e implementó, que en cierto momento parecía la solución para el tema michoacano, se ha empezado a desgastar en su propia operación. Resulta indispensable un nuevo esquema para garantizar la seguridad de Michoacán. Durante su gira de trabajo por Michoacán, el líder del CEN del PRD consideró que la presencia del Comisionado ha provocado que la entidad se encuentre en una irregularidad constitucional desde su llegada. Yo no veo que el Comisionado tenga condiciones para poder recomponer todo lo que se está descomponiendo. Es la mejor muestra de que el esquema ha culminado y esa etapa debe estar cerrada para empezar otra. Destacó que el gobierno federal no le preguntó a los michoacanos su opinión para la instalación de la comisión y que al no ser elegido en las urnas, la presencia de esta autoridad carece de legitimidad, al tiempo que destacó que la federación ha tomado el control de toda la administración pública estatal. Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV.